Hola chicos, hoy os voy a contar cómo fue la experiencia de mi parto. A ver cómo os cuento yo esto a las mamás primerizas sin que os asustéis. Pero bueno, ahí va. Como muchos de vosotros ya sabéis, Tian nació el 27 de abril, fue un miércoles. Pero yo empecé con la labor de parto el día de antes, el martes. A las 6 de la tarde, con más intensidad. Pero la verdad es que empezó un poco antes, empezó por la mañana. Yo no sabía que estaba de labor de parto, porque claro, empezabas a sentir unas cosas en tu cuerpo que no reconoces que estás teniendo ya el trabajo de parto. Yo recuerdo que la mañana del martes 26, ya me empecé a sentir un poquito extraña. Me dolía la cadera un poco raro. O sea, ya de por sí ya me dolía la cadera el último mes de embarazo, sobre todo me dolía muchísimo. Pero era una cosa un poco distinta al dolor de siempre. Y eso fue por la mañana. Digo, bueno, pues yo por si acaso voy alistando mi maletita, mi pañalera y todo para irnos al hospital. Porque claro, ya estaba la semana 39. Y digo, puede ser cualquier cosa. Por la tarde ya más o menos, cuando realmente empecé a sentir las contracciones, que yo todavía no sabía que eran las contracciones, sabía lo que era una contracción. Como a mí me lo habían explicado, era que te dolía la barriga, o sea, que te ponía dura. La parte del vientre de abajo es como si fueras a tener un arreglo, pero súper intensa. Mis contracciones no fueron así. Yo lo sentí diferente. Yo sí que había escuchado varias veces lo de un parto de riñones. Tener un parto de riñones. Yo no sabía lo que era tener un parto de riñones. Y resulta que tener un parto de riñones es que las contracciones, en lugar de venirte delante, en la parte baja del vientre, te vienen atrás. O sea, te empieza a doler la espalda y las caderas. Y eso era lo que me pasaba a mí. Entonces, a las 6 de la tarde, recuerdo que empecé a sentir un dolor cada vez más agudo, más intenso. Antes era igual, yo qué sé, cada hora, un dolorcillo así. Luego ya cada vez iban cada 50 minutos, cada 45 minutos. Un dolor más intenso. Suave todavía dentro de lo que llega a ser una contracción, pero sí que era cada vez más intenso. Ese mismo día, el martes 26, teníamos que salir a comprar. Y salimos, me parece que eran ya las 6 y media, 7 de la tarde, salimos a comprar. Y yo digo, bueno, me duele la espalda más de lo normal. Pero tampoco, claro, yo tampoco sabía que me estaba poniendo de parto. Entonces salimos, compramos, dimos una vuelta por el centro comercial. Bueno, ya como me empezaba a sentir peor a las 8 de la tarde, 8 y media o así, y ya nos volvimos para casa porque digo, ya me encuentro rara. El dolor iba viniendo cada vez más agudo, pero claro, como era en la espalda, pues yo digo, esto no será en contracción. Llegamos a las 10 de la noche, cenamos, me acuerdo, cenamos tarde porque yo estaba bastante indispuesta. Y ya la cena ya fue un poco más complicada. Yo recuerdo que ya la cena lo pasé mal. O sea, había momentos en que estaba cenando y tenía que pararme porque ya me dolía de verdad. O sea, ya era un dolor que digo, esto está cada vez más sospechoso. Pero bueno, aún así, seguían pasando las horas, cada vez más intenso, más intenso, más intenso. Y a las 12 de la noche yo digo, ya, esto no puede ser normal. Entonces llamé a mi madre y le dije lo que me pasaba. Y me dice, niña, tú estás de parto. Entonces allá se me pusieron todos los pelos así y digo, bueno, pues nada, pues vámonos al hospital. Entonces nos fuimos para el hospital ya, nosotros ya, creo que eran las 12 de la noche ya, como así. A las, entre que vinieron, me vinieron, nos vinieron a buscar, a las 12 y media o así, llegamos al hospital. En el camino, ahí sí ya. Eso sí eran contracciones, de verdad. Era una cosa, es que no quiero que os estéis, pero es que la verdad, es que una cosa, las que ya no hay pasado, seguro que me entendéis. Es un dolor que no hemos sentido en la vida. Y espero yo que no se sienta de otra manera más que en el parto. Porque es un dolor, yo, insoportable. Para mí fue insoportable. Luego la recompensa es preciosa y todo lo que tú quieras, pero el dolor no te lo quita nadie. Bueno, entonces ya cuando llegamos al hospital, ya me revisaron. Me hicieron pasar una sala y ya te hacen el típico tacto para saber si realmente estás de parto o no. Y me dijeron, sí, 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 estás de parto. Y digo, madre mía, y ahora ya llegó el tan ansiado y esperado día, pero a la vez un súper temido por mi parte. Yo tenía pánico al parto, pavor. Primero porque yo iba con la idea de un parto natural, sin epidural. Esa era mi idea, pero bueno. Bueno, ya me explicaron todo lo que tenía que hacer para prepararme, o sea, ya ducharme. Ya me indicaron dónde estaba el cuarto donde tenía que prepararme. Para pasar a la sala de dilatación. Ahí ya, o sea, las contracciones ya eso era una cosa horrorosa. Caminaba un poquito y me tenía que parar porque era una cosa, o sea, no podía aguantarme de pie. No podía, o sea, yo quería, pero no, realmente no podía. Las piernas, o sea, me temblaban. O sea, de esto que digo, me tengo que agarrar o me tengo que sentar en algún sitio porque el dolor no me dejaba mantenerme de pie. Yo recuerdo que cuando mi hermana estaba de trabajo de parto, sus contracciones fueron diferentes. Eran como las que yo había escuchado y como las que yo pensaba que iban a ser. O sea, no me imaginaba que un dolor de espalda podía ser una contracción. Ignorante de mí, ya lo sé, pero no lo sabía. Bueno, y eso, yo vi cuando mi hermana estaba teniendo las contracciones. Yo recuerdo que ella se podía mantener en pie porque sus contracciones eran diferentes a las mías. O sea, ella se apoyaba en una pared y lo único que sí se incorporaba un poquito hacia adelante, pero podía mantenerse de pie. Yo recuerdo que cuando me mandaron a la ducha para prepararme y mandarme a la sala de dilatación, yo era todo lo contrario. Yo no podía estar de pie. Yo recuerdo que me iba mejor en ese momento a la hora de estar teniendo las contracciones, sentarme y como balancearme un poco. Balancearme un poco y eso me ayudaba un poco a soportar el dolor. Pero, a ver, leve, porque el dolor seguía allí, ¿no? Pero era raro porque yo tenía, claro, una idea totalmente contraria a las contracciones. No me imaginaba nunca que iba a ser de esa manera. Luego, a lo largo de que iban pasando las horas en la madrugada, ya claro, a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana yo seguía con contracciones, las contracciones empezaban en la espalda, poco a poco, en la misma contracción, o sea, no es que era otra contracción, en la misma contracción empezaba en la espalda y terminaba en la parte de delante. Una cosa horrorosa. Y yo recuerdo y digo, mira tú, ahora también siento las otras contracciones, puedo tener las dos experiencias. Pero una cosa, no sé, dicen que cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y no sé, supongo que esto será súper común. Pero yo no lo había escuchado en la vida. Tampoco que tenga un montón de experiencia en temas de parto y todo esto, pero yo esto de los partos de riñones que llamaban no tenía ni idea. Bueno, y cuando ya me empezaron a venir las contracciones, de estas que se transformaban, las contracciones que empezaban en la espalda y terminaban en la parte de delante, yo digo, esto ya, esto ya para mí era insoportable. Y yo recuerdo que las enfermeras me preguntaban si quería epidural. Yo, y haciéndome la porfota, decía, no, 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 yo quiero parto natural. Yo creo que ya las enfermeras habrán dicho, esta chica no va a aguantar. Porque, madre mía, me retorcía. La niña, la exorcista, se quedaba corta a mi lado. Qué dolor, madre mía, qué dolor. Las 3, 4 de la mañana ya no soporté más. Y yo digo, mira, ya pedí la epidural. Digo, sí, sí, ponédmela porque no aguantaba. Admiro realmente a la gente que es capaz de aguantar ese dolor. A mí me hubiese gustado aguantarlo, pero no pude. Y tampoco, yo creo que tampoco hay que sentirse ni bien, ni peor, ni mejor, ni mal. Por vivir tu parto como tú quieras. O sea, yo iba con la idea de querer parto natural. Y me hubiese gustado. Pero sufrir de esa manera, teniendo la otra opción, para mí no era viable. O sea, yo no lo podía soportar. Chapo por la gente que puede aguantar ese dolor. Y pudo haber tenido su parto exitoso y natural. Yo no pude. Tampoco me arrepiento de ello porque la verdad es que lo estaba pasando fatal. O sea, yo no estaba disfrutando de mi parto. Cuando ya pedí la epidural, fue eso, gloria bendita. Es el mejor invento que ha existido para nosotras las mamás parturientas. A partir de allí, pude disfrutar de mi parto. O sea, yo podía hablar, estar tranquilamente. Estaba monitorizada y en el monitor se veía cuando me venían las contracciones. Pero claro, no sientes nada. Yo era muy gracia al deponerme la epidural. Porque, bueno, había escuchado muchos rumores de que luego te quedas mal de la espalda. Un amigo incluso me contaba que una chica le pusieron la epidural y salió del hospital casi doblada. O sea, no podía ponerse erguida al caminar por culpa de la epidural. Yo sé que en ese momento yo iba con la idea de no ponérmela por todas estas, no sé si son mitos o no, pero por todas estas cosas que se escuchan de la epidural y yo iba plenamente convencida de que no la quería. Pero no aguanté. Así que sabiendo que existía, la pedí. Seguramente en otros tiempos donde no existía la epidural y a las mujeres a fuerza les tocaba dar a luz a dolor, pues claro, no te queda otra opción. Pero ahora, sabiendo que existe, pues yo no me pude resistir, la verdad es que es así. A partir de las 4 de la mañana más o menos, que fue cuando ya me pusieron la epidural, ya como os conté, ya pude disfrutar de mi parto tranquilamente. Fede estaba al lado mío, en la sala de dilatación y ya todo fue felicidad. Él estaba a mi lado, conversábamos, hablábamos y... Hombre, pasar toda esa experiencia sin dolor no tiene precio. Luego a lo largo de la madrugada, bueno, seguían pasando las horas y ya nosotros estábamos, yo por lo menos estaba más tranquila, ya sin dolor. Eso sí, podía mover las piernas. Yo recuerdo que antes las epidurales eran... Creo que por eso tienen la mala fama, que eran demasiado fuertes. Antes no podías mover las piernas, o sea, era que te inmovilizaban totalmente de cintura para abajo. Pero la epidural que me pusieron a mí era como más suave, me dijeron que era, no sé, otra fórmula, otro tipo. No sé, las cosas cambian, evolucionan y por lo menos las epidurales que hay ahora son más suaves. Yo recuerdo que podía mover las piernas, las podía levantar, porque las enfermeras que estaban allí ayudándome, me decían, ponte así, ponte así... A ver, con un poco de esfuerzo, porque se estaban un poco anestesiadas y pesaban. Las piernas pesaban, pero me sorprendió eso muchísimo, que podía mover las piernas. No me lo esperaba, la verdad. A partir de allí ya era solamente esperar a que el niño se termine de encajar. Me acuerdo que las enfermeras me contaron que hay como tres pasos que tiene que pasar el bebé. Tres escalones, recuerdo que le llamaban. Donde el bebé tiene que, en cada uno de esos pasos, tiene que ir encajando de cierta manera. Y yo estaba en el tercero, llevé muchísimo rato en el tercero. Me acuerdo que a las cinco de la mañana me dijeron, tú como mucho, a las ocho de la mañana ya tienes que haber dado a luz. Llegaron a las ocho, a las nueve, a las diez. Yo seguía en ese tercer escalón. O sea, el bebé no se podía terminar de encajar para ya decir, vale, vámonos al paritorio. A las once de la mañana, o diez y media o algo así, a las once de la mañana, me pasaron al paritorio. Porque dijeron, esto ya no puede ser, ya llevas demasiadas horas de parto. Esto que parece el parto de una burra. Digo, mira, sí, sí, vamos al paritorio. Entonces me pasaron. Menos mal que pedí la epidural. Porque yo no me imagino todas esas horas con ese dolor tan horroroso que cada vez iba a más y a más. Ay, no sé. A partir de epidural, ya os digo, genial. Me pasaron al paritorio y ya cuando estuvo ya la ginecóloga allí mirándome para ver qué era lo que pasaba, por qué no se terminaba de encajar el niño. Y resulta que mi hueso del coxis, o sea, debe estar, debe ser recto, ¿vale? En la punta para que el niño termine de encajarse. Y resulta que, bueno, o sea, ella supone, la ginecóloga supone que yo me caí de pequeña y que ese huesito, pues, estaba un poquito doblado hacia arriba, la parte del final. Y por eso el niño no podía terminar de hacer la rotación, el último paso que le faltaba y por eso no me podía poner de parco. Entonces me dijeron, te vamos a meter como una pala para hacer palanca y salvar ese pequeño escaloncito que no permite que la cabecita del bebé se encaje. Entonces digo, bueno, pues claro, haga usted lo que tenga que hacer y le voy a decir. No son forces. O sea, el force es lo que, supongo yo que si tú no empujas o si no puedes salir o lo que sea, a veces son como unas pinzas que estiran al bebé. Esto no eran forces, eran eso, una pala para salvar ese pequeño escalón y que el niño pueda seguir su rotación y salir. Tienes que empujar y todo eso, igual. No era sacar ellos del bebé, simplemente era ayudarlos para salvar el escaloncito. Me dijeron que me iban a cortar, tampoco podía decir que no, claro. Me cortaron, pusieron la pala, hicieron una maniobra y yo lo veía todo desde allí. Y como no sentía nada, pues, bueno, a ver, tampoco se puede decir que lo pasé mal. Ni estaba tan poco asustada porque Fer estaba a mi lado, eso también me ayudaba muchísimo. Al estar anestesiada no puedes controlar el empujo, pero bueno, empuja con todas tus fuerzas y al final salió la criatura. Una cosa negrita, arrugadita y ceboza. Pero una cosa rarísima, o sea, tuve ese pedacito de carne. Fer y yo, me acuerdo, nos quedábamos mirando como diciendo... Ay, espérate. Si lloro porque salió bien, pues, madre mía. Bueno, sigo después de la interrupción. Y ya os digo que cuando vimos a Tian salir de allí y te lo ponen aquí después de... O sea, se te olvida todo en ese momento. A ver, a mí la verdad es que me dolía bien poco porque estaba anestesiada de cintura para abajo. Pero es una cosa que... O sea, yo creo que solamente las mamás que... Uf, otra vez. Uf. Y es una sensación que yo creo que únicamente los que hemos sido padres la podemos entender. Porque ya te la pueden contar, la puedes ver, lo puedes leer, pero no, no tiene nada que ver que tú vivirlo. Esa sensación de alegría inmensa, de satisfacción enorme, que no la vas a sentir de ninguna otra manera, la de ver a tu hijo por primera vez. Bueno, y eso, después de haberos contado mi experiencia, como yo la viví, con interrupciones incluidas en mi historia, os doy paso para que Fer también nos cuente su punto de vista y cómo lo vivió él. Bueno, chicos, ¿qué tal? Estaba ahí en un rincón escuchando la historia que me hace revivir momentos. Y os voy a explicar yo más o menos mis sensaciones, ¿no? Que supongo que son un poco diferentes a las de ella, que estaba en pleno parto y estaba concentradísima en su dolor y esto. Y también duele, también duele, también duele como pareja. Creo que es un dolor, obviamente no es un dolor físico que sientes tú, es un dolor muy psicológico, el dolor que siente un ser querido y tú ver ahí que no puedes hacer nada por ello. En este caso era para algo bien, porque era para un parto y un parto ya sabes que es así. Pero no deja de ser duro ver sufrir a una persona que quieres. Entonces yo también, cuando le pusieron la epidural, fue cuando ya... Pudimos disfrutar. Pudimos disfrutar y pudimos hablar mucho, ¿no? De cómo sería, cómo te imaginas, cómo tal. Estábamos hablando, eran las 5, las 6, las 7 de la mañana. Y no teníamos otra cosa que hacer que, bueno, estábamos de parto hablando tranquilamente, ¿no? Faltaba un café, faltaban, no sé, unas pastitas o algo. Y era como en el monitor, mira, mira, mira una contracción que yo juzgué. Sí, sí, yo le digo, mira, te estaba dando una. Y ya, pues vale. Pero antes de eso también os digo que si podéis o si os dejan, porque en algunos hospitales a lo mejor no dejan entrar a la pareja o a quien sea, que como acompañante también hay cosas que tienes que respetar bastante. Por ejemplo, cuando ella tiene una contracción, está sintiendo un dolor muy fuerte, no quiere ni escuchar chistes, ni escuchar de no será para tanto, cariño. O sea, esas cosas no las tiene que escuchar. Y luego también otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que supongo que depende de cada persona, es no invadir mucho su espacio, ¿no? Dejarla, dejarla un margen, ¿no? O sea, imaginaos que está teniendo una contracción ahora y tú le dices, empuja, empuja. ¡Ostras! O sea, dejarla espacio, estar ahí, obviamente, para lo que necesite, para lo que quiera, para lo que, y eso, yo sé, yo estaba cogido de ella de la mano, cuando uno le estaba dando una contracción, pues más o menos podías hablar con ella. Eso antes de la epidural. Eso antes de la epidural. Lo de la epidural es otra cosa. Pero antes de la epidural... Sí, era eso, el acompañarla cuando tenía una contracción... Pero como, no me toques, no me mires, no me hables, ni respires a mi lado. Y hay que respetarlo. No te puedes enfadar con ella, por ejemplo, porque te da una mala contestación. Es un momento muy tenso y te puede... Un momento de dolor tenso, si tú haces algún gesto que a ella no le guste, pues obviamente va a saltar, va a reaccionar de alguna manera, a lo mejor no te guste. Bueno, te lo tienes que callar, porque es un momento normal, no llevarte a lo personal. Decir, es que me dijiste, es el momento... Pero yo no creí nada malo, ¿verdad? No, 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 pero te lo digo por si acaso. Por si acaso, a ver, yo también creo que te respete mucho, te respete tu espacio. No intentaba no hacer chistes, no desviar la atención. O sea, era eso. Estábamos allí y ya está, hay que tener entereza, hay que tener seriedad dentro de lo que cabe y continuar, ser un acompañante, básicamente. Otra cosa que os quería comentar, el tema del miedo a estar en el parto. Muchos seguramente tengáis ganas de estar en el parto y a lo mejor os da un poquito de miedo porque os pasa a desmayar, los titulos de las películas... Yo tenía miedo a los olores, ¿vale? Yo soy sincero, yo digo, por ver sangre o ver lo que sea, no me voy a desmayar porque no soy aprensivo en eso, pero sí con los olores. Digo, yo qué sé, eso sale del cuerpo, eso tiene un olor, tiene algo... Pero luego no, la verdad es que no sé si era la sala o lo que sea, que estaba bien acondicionada para ello, pero todo muy limpio, todo... No sé, yo no recuerdo ningún momento que diga, uy, que me voy. No, o sea, no. El momento más tenso fue cuando me dieron las palas, que claro, las maniobras sí que eran un poco heavy, es que decías, uff, qué me voy. Menos mal que pedí el epidural y no me hice la cortota. Madre mía. Madre mía. Y eso fue lo más heavy, oye, cuando te ponen al niño en el pecho, eso es... Y lo miras, es que, no sé, no lo puedes describir porque no lo has vivido nunca. Y ahora, habiéndolo vivido, tampoco lo puedo describir porque no existen palabras... No sé, es una sensación rara, ¿no? Te presentan a tu hijo, este será tu hijo y lo vas a querer y ya está. Y ahí empezó toda nuestra aventura como padres, allí empezaba nuestra nueva vida, porque básicamente... Nuestra nueva y distinta vida. Sí, es todo diferente, todo gira en torno a él. Antes giraba todo más en torno a nosotros, a la pareja y tal. Sigue, sigue girando en torno a nosotros, porque eso no hay que descuidarlo nunca, pero hay un nuevo miembro que necesita de nuestra atención para educarlo, para criarlo, para enseñarle este mundo y en eso estamos ahora, ¿no? Y también te digo que tampoco dolería tanto si queremos tener otro, ¿no? ¡Mi idiota! Lo bueno compensa lo malo. Y como sabes que es un dolor que va a pasar, que es un dolor físico, que luego se cura, se pasa y tal, y te merece la pena, pues estamos con ganas de tener el siguiente. Pero... No, bueno, pero espérate tú. Hay que esperar... Unos añitos. Hay que esperar un par de añitos para que su cuerpo se condicione de nuevo y volvamos a empezar todo el proceso. Así que bueno, más o menos eso fue el parto de Pam. Luego ya viene la recuperación postparto, los primeros días de estar con el bebé y todo eso, pero eso ya creo que es otro vídeo, porque si no se haría extenso. Sí, yo creo que este vídeo ha quedado bastante largo, pero bueno, a mí me emociona escucharlo. No sé si... Pues bueno, y esto ha sido todo lo que queríamos compartir con vosotros. Espero que no os haya aburrido con todo lo que os he contado, que a veces me he ido por las ramas, pero que habían tantas cosas que os quería contar. Y ya está, los próximos vídeos seguramente sean de cómo fue la lactancia, de quizás de la recuperación postparto también, que hay cosas que está muy bien saber, que a veces no te las cuentas. Y bueno, ya nos iremos viendo en vídeos más adelante. Y como os había dicho en el anterior vídeo, si tenéis alguna propuesta de vídeo que queréis que haga, o que hagamos los dos en este nuevo canal, pues por favor dejadla en los comentarios. Así que eso es todo, nosotros ya nos despedimos con un besito muy 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 fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.